Concluyó el rescate de un andinista marplatense, estamos hablando de Mario Palavechino de 37 años, salvado por los efectivos de la patrulla de alta montaña. Sufrió síntomas de edema pulmonar cuando se encontraba en las laderas del cerro Aconcagua. El deportista estaba descendiendo el martes pasado, comenzó a tener dificultades respiratorias, pidió auxilio a la patrulla y esta lo encontró en el paraje Campamento Cólera a 5.870 metros de altura. Ayer fue trasladado al Campamento Nido de Cóndores a 5.380 metros y allí continuó su recuperación. En las últimas horas abandonó el parque provincial, quedando a disposición del servicio médico. Rescate exitoso entonces de un andinista marplatense de 37 años.